En Expansión Política, nos juntamos a netear con los aspirantes a la candidatura presidencial. Hoy les preguntamos, ¿qué hace para divertirse? ¿Qué talento o habilidad que no conocemos tiene? Soy muy manual. Me gusta reparar. Soy reparadora, ingeniera. Soy buena jugando ajedrez. Bueno, sabe que toco la guitarra, canto, escribo, hago poesía. Bueno, yo estudié ballet muchos años y después hice deporte muchos años. Toqué guitarra cuando niña. Ya no tengo voz, pero me gustaba cantar y no cantaba tan mal. Me gusta escribir. No sé si a lo mejor con el libro se dio a conocer algo. Y yo creo que, pues más que talento, mis gustos. Me encanta la música. A lo mejor no me conocen oyendo música a todo volumen. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? Pues de todo. Pink Floyd. Me gusta mucho Pink Floyd. Me gusta el rock, me gusta mucho. Pero de esa época, un cierto rock, no todo. Me gusta mucho la música clásica, Mosa, que me gusta mucho. Música mexicana también es contemporánea. Y ahora hasta BTS, que son coreanos. ¿Qué tal? ¿Sí? Yo me fui a un concierto, a cantar en coreano. Está padre. Grupo firme. Todos los conocen. Paciencia. No sé. ¿Qué haces para divertirte? No para relajarme, para divertirme. Ir al fútbol. ¿Sigues creyendo en el Cruz Azul? Sigo creyendo en el Cruz Azul. Es mi día más feliz. Ir a Chami y Michela, gritar mentadas de madre. Y estar en el estadio. Es lo que más me gusta en la vida. Estar con mis hijos y con mi nieto. Ya no lo hago mucho, pero antes de entrar, cuando estaba todavía en la alcaldía, la Alpan, teníamos un grupo de amigas que hacíamos karaoke los viernes cada 15 días. Era muy divertido. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que... ¿Cuál es su canción? Juan Gabriel. Tú estás siempre en mi mente. No, muchas cosas. Me gusta el cine, me gusta leer, me gusta viajar. Disfruto la buena comida, disfruto la buena vida. Hacer el amor, claro que es una maravilla. No, muchas cosas. Soy un hombre afortunado y disfruto la vida. Pues para mí la diversión más grande hoy en día es estar con mis chiquitos. Tienen 9 o 10 años y luego los grandes tienen 32. O sea, cuando juntas todo a los 5, es una fiesta. Para mí eso es lo que más me divierte y a ellos se les ocurre de todo. Entonces ya me sé desde los juegos más chiquitos hasta los de moda con la generación más grande, porque la grande tiene 34 años. A mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho la música, bailar, el cine. Soy una persona a la que me gusta vivir, me gusta mucho el mar. Ver el mar, estar en el mar. Me gusta montar a caballo. Me gusta montar a caballo.